A ser feliz como no eres tú A dar el amor como perdonas tú A perdonar como perdonas tú Sin regular el año nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como perdonas tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho de ti Amor 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 Amor Tengo mucho de ti Amor Tengo mucho de ti Amor Tengo mucho de ti Tengo mucho de ti Amor Tengo mucho de ti Amor